No me viajes, 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 no me viajes. No me viajes, no me viajes. Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Buenos días. Hoy por aquí es viernes y son aproximadamente las 10 de la mañana. Yo estoy por aquí con Luca. Di chao. Chao. Ok. Él se pone así porque es que yo ustedes saben que a él no le gusta que lo graben. Entonces, el día de hoy está un poquito nublado, pero de todas maneras, nosotros tuvimos que salir porque tenemos que hacer algunas cositas en la casa. A Luca se le cayó el teléfono y tiene que ir a arreglarlo. Yo realmente le dije que comprara ya uno nuevo, pero él dice que no porque en ese teléfono están todas las fotos de Rafael. Ya ustedes saben todo el trayecto desde que nació. Entonces, por eso él quiere conservar ese teléfono, por lo menos hasta que recupere sus fotos y la pueda pasar a otro lugar, a una computadora. Entonces, nada, tenemos que ir hoy a ver si le pueden arreglar el teléfono. Y además tenemos que contar algunas cositas. Así que ya saben, no se pueden perder este vlog para que vean todas las cosas que vamos a hacer. Porque creo que vamos a ir también a una dulcería para ver dónde podemos encontrar la torta o el bizcocho de mi cumpleaños. Entonces, que aunque realmente yo no voy a hacer así como una gran fiesta, pero sí nos gusta, aunque sea celebrarlos entre nosotros. Porque la mayoría de los amigos que nosotros tenemos aquí están todos en el sur de Italia. Y ya ustedes saben, nosotros estamos aquí en Milano. Entonces, tenemos que hacer unas cuantas teligencias hoy para que ustedes nos acompañen. Miren cómo está el día. Está, como les dije, nubladísimo. Parece que va a llover, pero realmente el tiempo aquí me confunde porque en otoño y en invierno regularmente los días son así un poco gris. Entonces, no sé cómo estamos en otoño, si es nublado de agua o si es nublado solamente por el tiempo. Lucas entra en el carro y lo enciende, tú te vas a ir sin mí. Te sentí activo. Por lo pronto ya hemos hecho algunas cosas. Lucas fue y llevó su teléfono y realmente le van a quitar 250 euros por arreglarlo. Que es como tanto. Con 250 euros yo me compro dos teléfonos. Pero a él lo que le importa es que las fotos de Rafael y del niño estén ahí. Así que por eso a él no le importa pagar lo que sea. Y fue que se le rompió la pantalla. Y ustedes saben que las pantallas cuestan mucho. Como estuvieron viendo, se los llevamos. Diós 100 euros de adelanto. Y nos dijeron que mañana en la tarde ya estará disponible. Ahora llegamos a esta pastillería. Que es aquí donde vamos a ver cuáles son los precios para la torta de mi cumpleaños. Que como les dije, realmente no voy a hacer una gran fiesta ni nada por el estilo. Pero sí, aunque seamos nosotros en familia, siempre nos comemos una torta deliciosa de esas que hacen aquí. Y vinimos a ver qué tienen aquí. Amor, nosotros habíamos venido aquí antes. Ah, sí, porque yo me recuerdo ahora que veo la tienda. Como que nosotros habíamos venido aquí como una vez. Miren toda la cantidad de dulces, señores, que hay aquí. Miren toda la cantidad de dulces que hay aquí. La gente viene a comprar dulces aquí para darle a los niños el día de Halloween. Y si va a hacer algún evento, algún cumpleaños, señor. Este es el lugar perfecto. Los chocolates que venden aquí, Dios mío, son deliciosos. Son deliciosos. No, 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 no. Miren qué delicia Déjame ver Miren qué delicia Amor, ¿cómo se llama eso? Siempre se me olvida el nombre Es una pizza, una focaccia Ah, una focaccia Se llama focaccia Ok, nos dijeron que sí, que te hacen la torta Como tú la pidas o para lo que tú quieras Pero la tenemos que ordenar un día antes Acabamos de llegar a la Estelunga ahora Porque se nos ha hecho tarde Entonces allá dejamos a los dos Rafaeles A mi suegro y a mi hijo Y vamos a ver si compramos algo que ya esté hecho O algo que sea fácil de preparar para comer Las cositas que compramos las vamos a pagar con la caja rápida Que la podemos pagar nosotros mismos directamente Y eso es lo que estamos haciendo ahora Bueno, no había mucha variedad Así que voy a tener que cocinar un arroz Cuando llegué a casa Pero como a mí me gusta la Rusia Está rápido Para mí está bien Miren, yo creo que este nublado, señores Es de agua Porque estaba lloviznando un poquito Pero ya se paró Tiene Pero ya cesó el agua Buenos días Andamos por aquí hoy Que vamos a llevar a Rafael A la visita del pediatra Por ahí viene Nada, estamos llegando Cuando termine de llegar Les digo como nos fue Rafael hoy quiere caminar Dime, amores Amores, ya acabamos de salir Del pediatra con Rafael La doctora dijo que está todo bien Gracias a Dios Lo único que tenemos que tratar De estimularlo un poquito más Para que hable Porque los niños que están aprendiendo Dos idiomas A la misma vez Se le hace más difícil hablar Entonces yo le hablo En español Su papá le habla en italiano Entonces su abuelito Que siempre nos visita Y pasa unos días aquí Y le habla en napolitano Que es un dialecto Entonces Él escucha como tres idiomas diferentes Porque un dialecto es casi Un idioma diferente Entonces Nada Vamos a trabajar en eso Pero todo lo demás Gracias a Dios Está súper bien El día de hoy Gris También Y por aquí andamos nosotros Que vamos a buscar El vehículo Hoy voy a estar haciendo De almuerzo Polpeta al suco Y aquí tengo las cosas Que voy a utilizar Por aquí está La carne molida Esto es un poco de perejil Aquí tenemos Queso rallado La sal que me gusta Que uso aquí Que es la salsa roja Aceite de oliva Leche Huevo Y pan rallado Obviamente Lo primero que hice Fue la parme las manos Súper bien Y Y Y Y Y Y Y Y Amores Miren cómo va la cosa Por aquí Estuve colocando Un poco de aceite Puse un poco de ajo Y puse ahí A sofreír Las albóndigas Ya le puse Otro poquito de perejil Y otro poquito de sal Y Recuerden que esto Se cocina A fuego bajo Yo lo voy a dejar Ahí Lo voy a tapar Y lo voy a dejar Cocinado a fuego bajo Como por lo menos Una hora Hola corazones Ya por fin Dándole la carita El día de hoy Porque como le estaba Mostrando todo lo que Estaba cocinando Pues no les había dicho Hola Que tengan un bonito Y bendecido día Y que cada cosa Que ustedes se propongan Bueno pues Se le dé positivamente Estoy aquí En la ventana Porque están jugando Fútbol Y a veces Ustedes saben Que yo me pongo A mirar un poquito La partida Y el día de hoy Se los voy a mostrar En un momentito Está nublado Miren Miren como está El día Nublado Como casi todos los días Que les he contado Ayer también Les dije que estaba nublado Y hoy también Entonces creo que ya Tengo que acostumbrarme Que la mayoría de los días Aquí van a ser así Por el clima Porque estamos en otoño Y cuando se acerca El frío Pues se pone Casi todos los días Así nublado Yo mirando el juego Y miren el desastre Que tengo en la cocina Señores Ahora sí Ya todo está limpiecito Como debe ser Ya las polpetas Está lista la salsa Y así quedó Este plato De polpeta al suco Que la verdad Fue uno de los primeros Platos Que aprendí a cocinar Aquí en Italia Corazones Ya comí Ya ahora mismo Ha terminado El juego de fútbol Se fueron todos Se fue el público Y voy a dejar Este videito Del día de hoy Hasta aquí Espero que les haya gustado Porque ustedes saben Que cada videito Los hago con mucho amor Por favor Coméntenme Que me gusta Me encanta leerlos Y por favor Suscríbete Porque voy a estar Subiendo vlogs Todas las semanas Y no te los puedes perder Obviamente Y activa la campanita Donde dice todas Para que siempre Que suba un video YouTube te avise Nos vemos en el próximo video Chao, chao